Viernes, 6 de diciembre de 2024 Materia familiar Tesis jurisprudenciales y aisladas 1 de 5 Registro digital, 202-9707 Tipo, jurisprudencia Terceros perjudicados de la simulación Los solicitantes de alimentos y barra diagonal o compensación económica pueden tener ese carácter, incluso si el acto supuestamente simulado se llevó a cabo antes del juicio familiar. Hechos, una señora demandó de su cónyuge la disolución del vínculo matrimonial, el pago de una compensación económica y una pensión alimenticia para ella y sus hijos. Posteriormente, la señora demandó la nulidad de la compraventa de un inmueble celebrada entre el cónyuge, como vendedor, y su padre, como comprador, antes de que la actora iniciara el juicio familiar. El juzgado civil declaró la nulidad de la compraventa, pues estimó que era simulada en perjuicio de los derechos alimentarios y de compensación económica. En apelación, la sala revocó la sentencia, al considerar que la señora y sus hijos carecían de legitimación para exigir la nulidad del acto jurídico. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo. El tribunal colegiado negó el amparo, al estimar que ni los niños ni la cónyuge tenían la calidad de «terceros perjudicados» de la simulación. La quejosa interpuso recurso de revisión en el que reclamó que dicha interpretación vulnera el principio de igualdad y no discriminación y la obligación estatal de prevenir la violencia de género. Criterio jurídico. Las personas que soliciten alimentos y barra diagonal o una compensación económica, que en otro juicio reclamen la nulidad por simulación de un acto jurídico, tienen el carácter de «terceros perjudicados» de la simulación. Si el acto supuestamente simulado se realizó antes del juicio familiar, también pueden tener ese carácter, siempre que la supuesta simulación hubiere ocurrido en el contexto de un divorcio, ruptura o separación familiar. Justificación. La simulación de un acto jurídico consiste en la declaración de una voluntad no real, emitida consciente y consentidamente entre las partes para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto del que realmente se ha llevado a cabo. Dicha declaración de la voluntad no real puede constituir violencia familiar de tipo patrimonial cuando se realiza con el fin de ocultar bienes del patrimonio para evitar la cuantificación o el pago de obligaciones familiares. Por lo tanto, el concepto «terceros perjudicados» previsto en el artículo 1675 del Código Civil para el Estado de Guanajuato debe interpretarse a partir del mandato constitucional de prevenir y erradicar la violencia de género e intrafamiliar. Así, cuando se inicia un juicio de alimentos o de compensación, los hijos o hijas y la expareja, respectivamente, tienen un interés en proteger que la contraparte no oculte los bienes de su patrimonio y en evidenciar cuando ello ha ocurrido. Ello, pues tales bienes podrían impactar en la cuantificación y eventual cumplimiento de esas obligaciones. En ese sentido, los solicitantes de las prestaciones familiares tienen el carácter de terceros perjudicados en el juicio de nulidad por simulación. Ahora, incluso si se reclama la simulación de un acto celebrado antes del juicio familiar, los actores podrán tener el carácter de terceros perjudicados si la supuesta simulación ocurrió en el contexto de un divorcio, ruptura o separación familiar. Tal contexto es lo que podría indicar que dicho acto se realizó para evitar o reducir obligaciones alimentarias o para excluir el bien objeto del acto jurídico de la compensación económica. Esta interpretación busca prevenir que la parte demandada abuse de la legislación civil y simule actos jurídicos para evitar o reducir obligaciones previsibles en materia familiar, pues entiende que sus familiares no podrán corregir esta simulación más tarde. Primera Sala 2 de 5 Registro digital, 202-96-41 Tipo, jurisprudencia Alimentos El derecho a percibirlos no cesa por el solo hecho de que la persona acreedora haya concluido sus estudios en una institución de bachillerato técnico, si continúa su educación a nivel superior. Hechos Por otra, para tener por demostrado este modelo de familia debe atenderse a la valoración integral de las circunstancias del caso, con objeto de apreciar la existencia de vínculos afectivos o solidarios, que permitan la apreciación de esa interacción permanente y de ayuda mutua entre ambas personas. Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito 4 de 5 Registro digital, 202-96-83 Tipo, aislada Medidas de protección Cuando la solicita el cónyuge varón la persona juzgadora debe verificar la existencia de los elementos o indicios que evidencien la veracidad de la situación de riesgo afirmada, legislación del Estado de Nuevo León. Hechos El cónyuge varón, por sí y en representación de su hijo solicitó ante el juez de lo familiar órdenes de protección en calidad de emergencia contra su esposa, a quien atribuyó hechos de violencia física y psicológica. Solicitó la desocupación del domicilio por parte de ésta, así como la restricción de acercarse a la vivienda, al de la madre del demandante y al lugar de su trabajo. Dicha solicitud fue desechada por la persona juzgadora, porque lo peticionado se traducía en la desocupación del inmueble, es decir, como un aspecto patrimonial, en tanto que de los hechos narrados y de los medios de prueba no se advertía que el menor se encontrara bajo algún tipo de violencia. En desacuerdo promovió amparo indirecto, el cual se negó. Criterio jurídico Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el cónyuge varón solicita medidas de protección, la persona juzgadora debe verificar la existencia de los elementos o indicios que evidencien la veracidad de la situación de riesgo afirmada. Justificación El artículo 222 bis 2 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que la petición de una medida de protección deberá hacerse bajo protesta de decir verdad, de manera verbal o escrita, con los siguientes requisitos, y, nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, el carácter con el que comparece, 2, nombre y domicilio del presunto ofensor, y 3, exposición de los hechos que motivan la solicitud, el parentesco o relación que guarde con el agresor. El riesgo o peligro existente, las causas por las que se teme por la seguridad de la víctima, y demás elementos con que cuente. El diseño de la norma en estos términos atiende a la necesidad de protección de grupos vulnerables, es decir, menores de edad, adultos mayores, discapacitados o mujeres que por su condición de dependencia o por el rol que históricamente han desempeñado en el núcleo familiar se ven inmersas en relaciones asimétricas de poder. Cuando quien acude a solicitar dichas medidas es el cónyuge varón contra la mujer, el escenario no es el mismo. Se descarta la asimetría de poder en el género femenino, porque no es la regla ordinaria, sino la excepción, pues sin desdeñar que el maltrato hacia el hombre se enmarca dentro de la violencia doméstica. Los datos arrojados por el estudio Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las Mujeres del Grupo Interinstitucional de Estadística del Instituto Nacional de las Mujeres, actualizado al 31 de mayo de 2022, indica que la incidencia en los últimos tres años reporta que son estas quienes con mayor frecuencia refieren haber sido agredidas por un hombre, 49.8%, y el tipo de relación que las vincula a la persona agresora es principalmente de cónyuge, pareja o espareja. Por ello, existe la presunción de que la mayor parte de las personas denunciadas como agresoras por violencia doméstica son hombres y, por ende, al establecer las medidas de protección la dinámica probatoria es de mayor flexibilidad, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, si el hombre es quien solicita las medidas de protección, es insuficiente su afirmación de estar en riesgo, porque en estos casos deberá aportar elementos o indicios que den sustento a la persona juzgadora para decretarla. Medida de emergencia. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 202-9689. Tipo, Aislada. Pensión Alimenticia. Para establecer su monto cuando uno de los padres incorpore a la persona menor de edad a su hogar, deben tomarse en cuenta no solo las aportaciones económicas, sino también las labores de cuidado que realiza legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una controversia del orden familiar se demandó el pago de alimentos provisionales y, en su momento definitivos, en favor de la persona menor de edad, en la que se fijó el 15% de los ingresos del deudor, bajo la consideración de que ambos padres debían aportar para la manutención de los hijos. La sala responsable no tomó en cuenta que el progenitor demandante tenía incorporada a su hogar a su hija y confirmó el fallo recurrido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para establecer el monto de la pensión alimenticia cuando uno de los padres incorpore a la persona menor de edad a su hogar, deben tomarse en cuenta no solo las aportaciones económicas, sino también las labores de cuidado que realiza. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A, barra diagonal J, 96, diagonal 20-23, decimoprimera, estableció que para fijar la pensión alimenticia, en caso de que uno de los padres tenga incorporado al niño, niña o adolescente a su hogar, es necesario tomar en cuenta las labores de cuidado que son indispensables para satisfacer sus necesidades, por parte de la persona que los tiene bajo su custodia. Lo anterior, porque la protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las autoridades encargadas de resolver los asuntos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, si bien deben determinar real y objetivamente la capacidad del deudor alimentario, también lo es. Que están obligadas a considerar, en atención al principio de proporcionalidad que prevén los artículos 308 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que cuando uno de los padres tiene bajo su custodia al acreedor alimentario y lo incorpora a su hogar, contribuye en parte con la obligación alimentaria a favor de la persona menor de edad, más allá de la habitación, en rubros como las labores de cuidado cotidiano, la educación, la comida, el vestido, la atención médica y lo indispensable para su desarrollo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito . . . . Gracias.